Opciones para todos los gustos y para todos los bolsillos. Bueno, y hablábamos de la gran cantidad de gente que ha venido a la provincia de Mendoza desde otras provincias también a pasar el fin de semana largo y lo que ha significado turísticamente este fin de semana XXL. Ya está en comunicación la ministra de Turismo de la provincia, Nora Vicario. Vicario, la saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7. ¿Cómo le va? Hola, Noelia y Sergio, muy buenos días. Gracias, un saludo especial a todos los mendocinos que nos están escuchando y viendo, por supuesto, por el canal. Muchas gracias, Nora. Bueno, bienvenida y gracias por estos minutos. La verdad que de Parabien es la provincia de Mendoza, ¿no? Gran Mendoza, San Rafael, con ocupación plena. ¿Qué ha significado este fin de semana largo? Nosotros tenemos una enorme alegría de, haciendo un balance muy positivo de este fin de semana largo, hemos consultado no solamente los datos del observatorio turístico nuestro, del ministerio, sino también con el sector privado, con los municipios, y también los datos que a nivel nacional estuvimos viendo ayer, que surgieron del observatorio de la Cámara Argentina de Turismo, donde la provincia de Mendoza vuelve a ser una de las elegidas a nivel nacional. Está en segundo lugar después Bariloche, y esto, ¿por qué lo destaco? No solamente porque no es una competencia, sino trabajamos en que se consolide Mendoza a nivel nacional como un destino turístico que esté en la oferta de los argentinos y también del turista internacional. A nivel nacional, históricamente los destinos tradicionales están siendo superados por Mendoza, como Iguazú, Ushuaia, Salta, Córdoba, y Mendoza está muy bien posicionada, y esto se debe a que hay una oferta muy importante, que es de hotelería, gastronomía, de lugares turísticos, y sin duda tiene que ver también con la calidez del trato, la hospitalidad y la conectividad, que es uno de los grandes ejes para que el turista venga y que tenga cómo llegar a la provincia. Ministra, esto es un anticipo de lo que puede llegar a ser una buena temporada, me refiero a parte de diciembre, enero, febrero, pensando en la fiesta nacional de la Vendimia, gente que no busca el mar, de todas partes de la República Argentina, que se decida por todo lo que ofrece Mendoza, turismo aventura, vino, en fin. Sí, nosotros trabajamos ya en parte de la misión del gobernador a Brasil, fue no este fin de semana, por supuesto, sino proyectando Mendoza hacia el 2023 y todo lo que es la temporada de verano, asegurando las rutas aéreas, que ya las tenemos habilitadas, y generando más confianza en las compañías y en los datos que Mendoza ofrece, para que tengamos mayores frecuencias y frecuencias en esas rutas aéreas, y también todo lo que es vuelos de cabotaje, que tenemos vuelos directos. Hoy Mendoza tiene 155 vuelos semanales directos. Trabajar para llegar a la temporada de verano con un nivel de conectividad alto para garantizar ese turista, tanto nacional como internacional. El internacional, sin duda, es el turista que nos interesa mucho en términos de economía, no porque nos interesen las divisas, sino porque las divisas nos pueden generar actividad económica, que es lo que necesitamos consolidar una actividad económica permanente que esté relacionada al turismo, porque genera actividad para otros rubros, y eso es muy importante para la provincia por el empleo, sin duda. Claro. Ministra, los números... ¿El fin de semana? Sí. Sí, la escucho. Perdón, y lo que le quería preguntar era, ¿qué números deja el fin de semana si es muy apresurado consultarlo y el gasto promedio? Nosotros tenemos un nivel de ocupación, como les decía, en determinados circuitos turísticos que es plena, que hemos alcanzado el 100% de ocupación hotelera en Ciudad de Mendoza, Potrerillos, Tupungatos, Ruta 82, ocupación que está al 90%, que es altísima, en Tunoyán, San Rafael, la zona del Este, Malargue, han dado muy bien el General Alvear, estamos muy bien todo el movimiento que se dio a raíz de las fiestas patronales en la Valle, que tienen más de 50.000 visitantes este fin de semana largo, en Guaymallén, con las fiestas de las colectividades, han tenido cada noche más de 20.000 personas. Entonces, esto ha generado ese movimiento turístico que ha puesto Mendoza con un ingreso de turistas cercanos a los 60.000 por este fin de semana largo, y el ingreso proyectado per cápita de promedio está en los 8.000, 8.200 pesos, teniendo en cuenta que el turista ha venido un promedio de cuatro días, que es prácticamente todo el fin de semana largo, así que el movimiento para la provincia es de turismo nacional, mayormente Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, tenemos turistas de Santa Fe, de Entre Ríos, y bueno, después las rutas aéreas con Brasil están ocupadas al 90%, por lo cual el turista brasileño es casi permanente en los vuelos que tenemos habilitados ahora. Con Chile también hemos tenido los vuelos muy buena ocupación, y están superando los 9.000 chilenos que pasaron vía terrestre. También tenemos muy buena ocupación en los vuelos de Panamá a Mendoza, que eso nos abre un turista ya de Estados Unidos, de Canadá, hay turistas mexicanos. La verdad que muy bien. Entonces, la verdad que estamos muy contentos, y esto no solamente estamos contentos, sino que el sector privado está trabajando. Y esto es lo mismo que nos vemos en el Homb加入. Entonces, el nombre de los pre monitors rồi,